Bueno, buen día a ti y a la afición deportiva de Piriapoli. Bueno, esto no es solamente no haber fútbol, sino estaríamos tomando una medida que sería nada más que un paro más. Digo, somos uno de los actores del deporte de nuestro interior del país y creo que ya hemos dado suficientes señales de, indudablemente, de querer seguir trabajando, pero el marco tanto de seguridad como jurídico no está encauzado dentro de los carriles normales donde en los últimos tres fines de semana se ha degenerado de una manera la violencia en el fútbol del interior que nuestros compañeros han sufrido las consecuencias, conjuntamente con los compañeros trabajadores de la seguridad privada y hasta los propios dirigentes del fútbol del interior. Hemos notado un incremento de la violencia en escenarios de fútbol, de básquetbol, por todos lados. Sí, y yo digo, a pesar de que quizás no solamente el ámbito deportivo se ha vuelto más violento, la sociedad ha mutado y la sociedad está mucho más violenta. Pero nosotros nos referimos expresamente al deporte y creo que una de las cosas que no queremos es ser ciudadanos de segunda. Dentro de los límites de Montevideo el deporte tiene la seguridad del Ministerio del Interior y hacia afuera de sus límites nosotros tenemos que manejarnos con guardias privadas que todavía ni siquiera preparadas, no tienen ni la capacitación, ni la infraestructura, ni el poder de disuasión para estos vándalos que depredan por el fútbol del interior. Entonces yo digo, ¿cómo el fútbol profesional puede tener su servicio de policía representada por el Ministerio del Interior? Y nosotros tenemos que jugar con guardias privadas. O todos hacemos con guardias privadas y ajustamos el marco legal acorde a las normativas del RENAENSE para dichas guardias de seguridad y el marco jurídico se empieza a aplicar un poco más efectivamente o todos jugamos con guardias del Ministerio del Interior. Además, ¿será que un partido en el interior cuenta con guardias del Ministerio del Interior? Si es fútbol profesional, pero si es un partido de dos y no. No, pero ha pasado. Ustedes lo pueden ver en el propio Domingo Burgueño Miguel o yo en mi castro Martínez La Guarda, en Florida, en Paisandú, en Cerro Largo, en Colonia mismo, en el Zupichi. Terminamos un partido a la una de la tarde que jugamos la actividad local porque tenemos que hacerle el espacio a la Asociación Uruguaya de Fútbol y jugamos con guardias de seguridad. Se deja limpio el estadio. A los 25 minutos aparecen 35 policías para 20 hinchas en la tribuna. Entonces, ¿cómo? ¿Colicía no hay? ¿No hay dos para cada escenario deportivo o tres para cada escenario deportivo de nuestro fútbol del interior? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Negociar con el Ministerio? Bueno, nosotros, con esta medida, estamos diciéndole hasta acá que al menos hasta acá queremos llegar los árbitros. Los árbitros del interior. No queremos que nos agredan más compañeros y no vamos a esperar, indudablemente, tener una desgracia dentro de nuestro querido fútbol del interior para poder empezar a tomar las medidas necesarias. El martes nos sentaremos en la organización. Si la organización nos acompaña bien, yo creo que deberían ir los dirigentes porque esto no es contra las ligas ni contra la organización del fútbol del interior sino decirle al Ministerio del Interior que queremos una respuesta. Y bueno, buscaremos una audiencia con el señor Ministro del Interior buscaremos una audiencia con la Secretaría Nacional de Deportes encabezada por el señor Cáceres y el doctor Echandi y bueno, ver entre todos cómo podemos, indudablemente, tratar de mejorar el tema seguridad en el fútbol del interior tratar de prevenirnos. Walter Brajus, presidente de la agremisión de árbitros de fútbol del interior gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de explicar la función y el objetivo de la medida. Que pasen bien y un saludo a la afición deportiva de Villapol.